Luego de varios años de inactividad en Argentina, Misión Vietnam se embarca rumbo a Vietnam con un nuevo objetivo. Chu Niu, conocido como el dragón de la música, nos convoca para viajar a Vietnam y recuperar un puñado de canciones secuestradas y editadas un tiempo después, bajo el nombre de Las Alas de Chu Niu. El grupo se sube por fin a Las Alas de este dragón, sin embargo, se olvida una parte clave en Tierra Firme. Un grupo de artistas encontró una pieza fundamental para la recuperación de estos temas, algo que sin duda ayudará a los guerreros en la odisea planteada por Chu Niu. Nosotros somos ese grupo y no nos detendremos hasta alcanzar a Misión Vietnam y ayudarlos en su conquista. ¡Chicos! ¡Nuestra fecha de encuentro está mandada para el 5 de octubre! ¡Diezisimos para nosotros y más aún para el futuro de la música! ¡Chau! Puedo ofrecerte mil almas, las tengo todas. Aquí dentro, como canción, puedo viajar por tus mundos bailando, bailando y brillando, juntando tu amor. Así hacen mis ojos, eligiendo la sensación. Puedo viajar con estrellas ardiendo en mis venas...